Yo también fui parte del jurado el año pasado, en el primer festival de Cine No Visto, y me ha llamado la atención que hay bastante más variedad dentro de la temática de las películas, tanto en temática como comento, como en la nacionalidad, porque hay tanto películas españolas como extranjeras, hay una película argentina, hay películas rodadas tanto en inglés como en español, y la verdad es que en ese sentido a mí yo he notado cierta evolución en comparación con el año pasado. Se nota que Juanjo, Rocío y los demás implicados en el festival estaban poniendo de su parte para que esto cada vez vaya a más, y la verdad es que es bastante sorprendido y agradecido también de que hayan contado conmigo de nuevo para formar parte del jurado. Bueno, este año, tal como ha dicho Juan Luis, que este año la calidad ha subido en los largometrajes, y tanto lo que es la gala de apertura, que este año también el hecho de venir un director reconocido nacional y demás, pues creo que va a dar caché al festival para los próximos años que va a ir creciendo. Por mi parte, pues bueno, pues desde los cines pues seguimos apoyando lo que es todo, todo lo que venga relacionado con el cine, el séptimo arte, y nada, y agradecer al área de juventud que haya contado con nosotros nuevamente, a Ana, Rocío, Paci, por supuesto, y nada, yo por mi parte, que las películas están muy bien, que venga todo el mundo, es gratuito, o sea que es simplemente llegar allí, como ha dicho Juanjo, hasta completar aforo, y espero que este año pues responda a la gente. Bueno, yo soy actriz, entonces también como actriz que soy me gusta mucho fijarme en las interpretaciones de los actores que han participado en el festival, y la verdad que he estado sorprendida y bastante contenta de ver el nivel que hay, son muy buenos actores, y de hecho ayer estuvimos debatiendo a quién íbamos a daros premios, todo, y fue interesante porque hay muy buen nivel, y así que os recomiendo a todos que vayáis al cine a verlo porque lo vais a disfrutar. Yo estoy de acuerdo, yo es la primera vez que soy jurada del festival, y es cine independiente, bajo presupuesto, y la verdad que la calidad es bastante buena, así que yo os animo a que vayáis. ¿Cuáles son las categorías? Pues las categorías son mejor película, mejor dirección, mejor guión, mejor edición, mejor fotografía, mejor actor, mejor actriz, y ya, ¿no? En los festivales de cine sí es verdad que siempre se le da mucha importancia a los largometrajes, pero lo que más cantidad ha habido en cine no visto siempre son los cortometrajes, que han llegado alrededor de más de 200, y entonces, bueno, es un trabajo largo de analizar porque son muchísimos cortos, muchísimo material de todo el mundo, porque en cortometrajes tenemos, entre los seleccionados hay menos, porque casi todos los seleccionados han sido cortometrajes españoles, pues sí tenemos un cortometraje israelí, tenemos otro francés, un poquito de cada, pero el 90% son todos cortometrajes españoles. O sea, la calidad de los cortometrajes españoles es muy alta, y sí que es cierto que ahí tenemos calidad. En España el cortometraje es de muy buena calidad, y sobre todo, bueno, lo más importante es decir que se va a realizar la proyección de cortometrajes aquí en esta misma sala de exposiciones del Pósito, a diferencia de los largometrajes que se proyectan en el cine. Y bueno, también tenemos, entre los cortometrajes tenemos tres premiados, que sería Mejor Corto Internacional, Mejor Corto Nacional y Mejor Corto Andaluz. Y también queríamos marcar este año que la calidad de los cortometrajes de Jaén es muy distinta a la del año pasado. Este año la calidad de los cortometrajes de Jaén es superior a incluso a la de la mayoría de andaluces que nos han enviado. Pues entre ellos hay que matizar que uno de ellos es de aquí, de Jaén, y otro de Linares. Que habéis preguntado antes que si había algún seleccionado de Linares. Ah, sí, sí, es verdad, es cierto, dos cortometrajes de Linares y uno de Jaén, entre la selección andaluza y aquí sí tenemos un poco más de nuestra tierra, en el largometraje todo más de fuera. ¿Alguna cosita más? Bueno, yo voy a hablar también un poco de la exposición del cine, el papel de la mujer en el cine, más que nada porque la doy yo, no por otra cosa. Y bueno, sobre todo queremos animar a la gente a que venga a la exposición porque, sobre todo al debate que vamos a tener en el día de la presentación de la exposición, porque nos gustaría que no fuera que hablar a uno, sino que fuera un pequeño debate entre todas las personas que vengan. Ya me han constado que colectivos feministas están al día de la inauguración de la exposición. Me gustaría animar a toda la gente que venga porque hagamos un pequeño coloquio, debate, para que sea mucho más instructivo, como tuvimos el año pasado, que al final acabó siendo todo el mundo hablando juntos y llegamos a muy buenos puntos de vista, o sea que nos encantaría que este año fuera mejor todavía y con mucha más gente, que el año pasado por desgracia vino muy poquita y que este año se anime la gente a venir y a que tengamos una conversación mucho más extensa. Igual que las Masterclass, la exposición va a estar expuesta durante toda la semana que se realiza el festival y el coloquio va a ser el día 30, si no se ha movido nada. El sábado 30 tenemos el coloquio en el silo. Sí, sí, el coloquio, la exposición, todo va a ser en el silo, al igual que las Masterclass. ¿Me decía alguna preguntilla más? Decir que hay una aplicación oficial que os podéis descargar, ¿vale? Muy importante, que funciona muy bien, ¿vale? Para Android, ¿vale? Sí, porque entendemos que a veces los papeles se nos traspapelan un poco, se pierden y luego tenemos que ir pidiéndolos por ahí, pero hay una aplicación gratuita en Android que tiene toda la información necesaria del festival, ahí está toda la programación, los eventos y todas las cosas que se van a hacer. ¿Sitio, horario, todo? Todo, todo, todo muy completo, así que por si a alguien se le pierde los papeles, que sepa que puede descargar la aplicación desde Android. Gracias. 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 Gracias.